Hola, mi nombre es Luciana Osorio Betancourt. El día de hoy corrí la contrarreloj individual. Logré un tiempo de 16.10 segundos. Bueno, la verdad es increíble. Trabajamos esto mucho tiempo, pero igual lo sorprende a uno porque no es algo fácil de lograr. Detrás de todo esto hay mucho trabajo. Pero bueno, la verdad, demasiado contentos. Aún nos queda la ruta. Tenemos un gran equipo y vamos a seguir dejando a Colombia en lo más alto. Bueno, la verdad, en este momento es mucha felicidad. Todo es como alegría, pero cada vez vamos a ir mejorando más, perfeccionando la postura en la bicicleta para que cada vez sea más cómodo y podamos seguir llevando esto y sintiéndonos mejor en la crono. Bueno, la verdad, salí con muchas ganas de hacerlo. Desde que estaba entrenando, desde que la estaba preparando, tenía esa mentalidad de podernos llevar el oro en la contrarreloj. Se trabajó demasiado. Creo que también acá la mente influye mucho y la verdad que lo tenía mucho en la mente. O sea, tenía esas ganas de dejar a Colombia en alto y bueno, lo logramos. Ok, es un terreno muy diferente. Ya la ruta tiene subidas, bajadas, no como la crono que fue totalmente plana. Pero bueno, creo que todas las niñas nos desempeñamos muy bien en este tipo de terreno, entonces podemos lograr también muy buenos resultados. Bueno, la verdad, los agradecimientos no alcanzan. Todas las personas que están detrás de este proceso, las que siempre nos apoyan, están pendientes. Gracias a mi equipo de Team Ciste Crédito, a mi entrenadora, a mi familia. Adiós por la oportunidad de estar acá y bueno, a la Federación Colombiana de Ciclismo, al Comité Olímpico y al Ministerio del Deporte.